Está grabando Es muy bonito No más ese que vaya grabando Y la otra La otra está prendida Está prendido Está prendido La otra la luz De cuenta que está de día ¿La vez transmisión de Combi tú muy? Si, de Super Bitplay Ahí está en cámara ¿Ves? Está prendida la cámara Y está la pantalla Y ya no más la apagues para ahorrar batería Está grabando Está grabando Más que esta no es visión nocturna Esta sí Es la diferencia Ahí está Ahí ya grabó Ahí lo voy a apagar la pura pantalla Ya ahorita no más me voy Y la aplanó aquí Y ya empecé a grabar Espera cuando se la roje O si pasa O cuando choque Cuando choque Cuando choque Espera que vean aquí Seguen las antenas Si, de Super Bitplay Es decir Está grabando Seguen las antenas No hay No hay